La amplitud y la diversidad de la comunidad de higiene y prevención porque actualmente somos más de 6.700 miembros. De hecho, el compromiso de la comunidad es dotar y generar conocimiento en distintos tipos de proyectos para dar cobertura a todos los ámbitos de higiene y prevención de las enfermedades preontales y hiperimplantarias. De hecho, trabajando somos preoncistas e higienistas, todos muy motivados que trabajamos por el mismo objetivo que es la formación, un poquito la parte fundamental de SEPA. Es importante destacar que dentro del programa de sesiones formativas online podemos acceder de manera totalmente gratuita a los webinars mensuales. Se han llevado a cabo ya en 2023, han sido todo un éxito y el formato de estos webinars principalmente es un formato tándem, es decir, higienista-higienista, periodoncista-higienista o higienista-periodoncista. Y la verdad es que es un formato muy atractivo y muy enriquecedor. También disponemos y os animamos que os conectéis al congreso de SEPA Next Generation. Será un formato higienista-periodoncista y está estructurado con un programa de cinco modulares. Es importante también dar a conocer nuestra formación presencial en el Aula Clínica de Higiene Bucodental. En esta ocasión se adopta un ambicioso formato multisede. El 20 de abril en Badajoz, en Madrid, en Santiago de Compostela y en Zaragoza se podrá disfrutar de una formación intensa. Y por otro lado, también es importante recordar que cada año realizamos una formación presencial modular, que es un curso avanzado para higienistas que se realiza en la Casa de las Encillas. Es un curso teórico práctico. Anunciamos con mucho entusiasmo la edición de una nueva revista de higienistas. Es una revista que se llama Preventia y la idea es crear una revista de una lectura muy dinámica, muy accesible mediante monográficos de temáticas de actualidad. Agradecemos muchísimo a los colegios adheridos, a los colegios de higienistas de Madrid, de Galicia, de Extremadura, de Aragón y Castilla-La Mancha, porque realmente sin su esfuerzo y dedicación estos resultados no serían posibles. Por lo tanto, es un éxito compartido con todos ellos, la verdad.